Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar la situación de la seguridad en nuestro país y los comparativos a nivel centroamericano con la referencia que tiene El Salvador. Ojo con los datos que vamos a presentar hoy porque es un modelo de seguridad no solo para Centroamérica, sino para el mundo. ¿Cómo deben ser los planteamientos a nivel de la seguridad que brinda la policía, el apoyo del ejército? ¿Han funcionado o no? Todos estos detalles los evacuamos con nuestros invitados de hoy. Don Andrés Pavón, expresidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, diplomático hondureño y un hombre ligado a las luchas de defensa de derechos humanos en nuestro país y también le damos la bienvenida hasta la ciudad de San Salvador, don Ricardo Sos, un experto en temas de criminalidad. Es un criminólogo que nos va a tener hoy un enfoque de los programas del presidente Bukele, él que incluso ha trabajado en varias de las propuestas que se han hecho o se han convertido en un modelo para muchos países del mundo. ¿Cómo estamos cerrando este año? Con ambos, gracias por estar con nosotros. A nivel de país, don Andrés Pavón, los números que está manejando la policía estadísticamente se ven muy positivos, pero la realidad del campo es otra. ¿Cuáles son las valoraciones de ustedes? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Hay que hacer algunas valoraciones. Una de ellas es que el ritmo de disminución de los homicidios en Honduras, si valoramos este parámetro de cuántos por cada 100 mil habitantes, diríamos que es un ritmo con una tendencia hacia abajo bastante acelerada. Lo que hace sospechar a algunos sectores de la academia y algunos organismos de derechos humanos es igual que trabajan con la percepción de la sociedad que cree que en Honduras no se ha generado una disminución sostenible tal como lo está presentando la policía actualmente, que podría existir alguna especie de manipulación de esta cifra, ya que la percepción de la población es todavía mayor. O sea, la percepción de que la violencia se ha vuelto un riesgo en general cada día sube. O sea, la población lo siente como que va incrementando. Cada día hay más miedo. Cada día se toman más medidas para poder contener la ola delictiva en fechas festivas como las que tenemos ahora, digamos, en diciembre. La cantidad de masacres que se han estado generando en Honduras, donde se usan armas, incluso, como lo dijo la viceministra de Seguridad, muchas de estas armas que han participado en estas masacres tienen registro policial. Podríamos entonces pensar que la impunidad en el caso particular de Honduras solo es posible con algún grado de complicidad, no solo de la policía, sino de algunos otros sectores, tanto con el crimen organizado como con el crimen común. La autoridad de seguridad habla de entre 32, 33 homicidios por cada 100 mil habitantes. Hay quienes plantean que puede llegar a 34, según algunas valoraciones puntualmente del observatorio. ¿Coincide usted con estos números o la realidad, insisto, del ciudadano que está ya reclamando que le protejan es diferente? Bueno, los datos que maneja esta Organización de Jóvenes por los Derechos Humanos, Joprode, reflejan que hay de 39 a 40 homicidios por cada 100 mil habitantes y ellos lo que usan para establecer este parámetro son registros de la misma Policía Nacional, son registros del Departamento Forense del Ministerio Público y registros de los medios de comunicación que se presentan al lugar donde ha ocurrido un homicidio y determinan de ahí incluso qué tipo de armas de fuego se están utilizando en este tipo de homicidios y la percepción es que las armas de fuego siguen siendo las principales, o sea, más de un 60% de la ocurrencia de los hechos se da con armas de fuego y la impunidad refleja más del 92%, o sea, ¿cuál es el mayor riesgo que actualmente tiene la sociedad de Honduras? Es el grado de impunidad en que se está generando esta ola de criminalidad. Los casos se dan, quedan en la impunidad, el pueblo observa al criminal, sabe que esa persona ha cometido más de uno a 18 homicidios y sigue conviviendo incluso con las mismas autoridades a nivel local y con la misma población. Don Ricardo Sosa, los modelos exitosos para muchos que ha puesto en práctica en el vecino país el presidente Bukele, en estas circunstancias que vive la región centroamericana, ¿son aplicables a Honduras? ¿Cuál es la lectura que usted tiene de los hechos que han ido, bueno, drásticamente disminuyendo en El Salvador, a extremos de tener cero como dato en muchos de los casos? ¿Pueden ser aplicables para Honduras? Buenas noches, gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo. Buenas noches, don Rosendo, un fraterno saludo desde San Salvador, El Salvador, también un solidario y fraterno cordial saludo para el doctor Pavón, una persona muy reconocida en América Latina por su lucha y esfuerzos por los derechos humanos. Me parece, pues, que en primer lugar, mi proyección para su hermana República de Honduras en tasa de violencia homicida, mi proyección y la sostengo todavía es que Honduras puede finalizar con 33 a 38 homicidios por cada 100 mil habitantes para el presente año 2023, lo cual, si lo comparamos con los registros de la última década, década estaría indicando, pues, que continúa con una tendencia a la baja, pero lo cual todavía se define dentro de los parámetros como una violencia homicida brutal para la República de Honduras. En cuanto a la consulta que me hace don Rosendo, yo creo que los modelos, las políticas de seguridad, la política criminal, los planes y estrategias pueden ser replicables, pero siempre hay que considerar la particularidad de cada nación. No son pantalones o no son trajes que le quedan a la medida a todos los países. Creo que cada nación tiene sus propias particularidades, sus propias raíces históricas, antropológicas, sociológicas, criminológicas, victimológicas y de otras ciencias que se deben de considerar al momento de poder tomar decisiones. Me parece que el modelo impulsado por el señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, tiene aspectos que son muy positivos, que son relevantes y que han sido creados y diseñados por salvadoreños y salvadoreñas. Aquí no hay una copia, no se está copiando ni pegando de ningún libro, de ningún manual, de ningún gurú de la seguridad. Este es un modelo liderado e impulsado por el presidente Bukele y ejecutado por el Gabinete de Seguridad de la República de El Salvador, acompañado de la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, es un modelo, es un protocolo que está en proceso de diseño, de comprobación, de mejora continua, pero que me parece que tiene aspectos ya después de cuatro años y medio que pudieran ser considerados por otros países en América Latina para que si cada nación de manera soberana e independiente lo estime conveniente, analice cuáles condiciones que son sine qua non del modelo del señor presidente Bukele pudieran aplicarse en cada país que lo estime conveniente. Bueno, aquí estamos revisando con frecuencia los hechos de los últimos años, dos años, para tener puntualidad, que es justamente cuando arrancó un proyecto de seguridad mucho más agresivo que en sus primeros dos años el presidente Bukele, comparando 2022 con 2023, ya cuando este plan estaba en marcha, ¿cómo estamos cerrando estos dos años a nivel de este vecino país, doctor? Bueno, el modelo y la estrategia del señor presidente Bukele denominada Plan Control Territorial tiene tres características con las cuales yo las he definido después de tres meses que él había impulsado y anunciado la estrategia. Son resultados innegables, resultados irrefutables y con una clara tendencia a la baja. 2019 solo le correspondió al señor presidente siete meses de su administración. Ya tenía una clara tendencia a la baja en relación al gobierno anterior. 2020 mejor que el 2021, 2021 mejor que el 2020, 2022 mejor que el 2021 y ahora cuando nos quedan todavía menos de dos semanas para finalizar el presente año le puedo anunciar a la República de Honduras y América Latina que el Salvador finalizará con la tasa de violencia homicida más baja de su historia en doscientos dos años de República. El Salvador se ubicará sin lugar a dudas como la nación con menor registro de violencia homicida para el año dos mil veintitrés. El Salvador va a pulverizar, va a demoler el presidente Bukele y su gabinete de seguridad las mejores marcas y registros que ellos mismos habían implementado y registrado durante el año dos mil veintidós. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Ya seguimos analizando este fenómeno de la seguridad, los índices que se manejan a nivel del Salvador y Honduras, qué cosas son positivas, en cuáles se deberá mejorar. Ya en breve seguimos aquí en Albanquillo. Seguimos Albanquillo. Doctor Ricardo Sosa, en todos estos procesos de seguridad ciudadana de la administración Bukele, se han denunciado abusos, incluso violaciones frecuentes de derechos humanos. ¿Cómo han llevado todo esto sin que esté de por medio el señalamiento de la ciudadanía civil, que incluso ha llevado casos hasta nivel internacional? Sin duda existen organismos internacionales, ONG sobre todo, que trabajan en este tipo de situaciones y que tienen organismos locales en El Salvador. Su trabajo es ese, es buscar cualquier situación que pueda de alguna manera acomodarse a los intereses de estas ONGs. Pero la realidad es que los índices, los indicadores oficiales presentados por la Policía Nacional Civil y por la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia y Seguridad, hablan de manera contundente y categórica de los resultados entre el 91 y el 97% de la población total consultada en las encuestas de opinión de todas las corrientes ideológicas y, por supuesto, la mayoría adversas a la administración del señor presidente Bukele, indican que avalan la estrategia del Plan Control Territorial. Y la segunda pregunta que se hace también en esta línea es sobre el régimen de excepción y recibe la misma ponderación. Por lo tanto, sí existen algún tipo de organismos que están haciendo este tipo de denuncias, pero en este proceso es muy complejo la información que estos organismos ONGs proporcionan sobre supuestas violaciones de los derechos humanos cuando ni siquiera los abogados defensores pueden tener una certeza de los procesos judiciales. ¿Cómo es posible que estas ONGs que nunca han entrado a los penales, que no conocen los centros penitenciarios, que en el gobierno anterior no manifestaban ningún tipo de pronunciamiento ante las masacres que ejercían las pandillas criminales en El Salvador, ante los homicidios, feminicidios, extorsiones, desplazamientos forzados internos y otra serie de delitos criminales, asesinatos con todo lujo de barbarie, estas mismas ONGs internacionales y locales no se pronunciaron nunca. Ahora existe una serie de observaciones, de comentarios que cada vez pierden más fuerzas en el ámbito nacional y, por supuesto, tienen algunas cajas de resonancia a nivel internacional. Sí. Ahora, doctor Sosa, ¿cuál es el delito que más se ha resistido para tener un control con estos números que muestra El Salvador al mundo? Bueno, el gobierno del señor presidente Nayib Bukele, por medio del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y con el apoyo y acompañamiento de la Fiscalía General de la República, han presentado una serie de diferentes reformas al Código Penal y Procesal Penal. Acá es donde existe realmente la verdadera transformación del sistema de justicia. De acuerdo al análisis estratégico de la Policía Nacional Civil de El Salvador, bajo la administración del comisionado general Mauricio Antonio Arreaza Chicas y su equipo de trabajo de las subdirecciones especializadas, desarrollaron una serie de estudios y de propuestas criminológicas ante el señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, el licenciado Héctor Gustavo Villatoro, y ante la superioridad del señor presidente de la República, Nayib Bukele, como del señor fiscal general de la República, el licenciado Rodolfo Delgado. Acompañados también en este esfuerzo del señor ministro de la Defensa Nacional, el vicealberante René Francis Merino Morón. ¿Se ha involucrado el ejército, la policía, sin ningún tipo de celos, con una lucha frontal en donde el objetivo primordial es brindarle al civil la garantía de su vida? Porque al final es lo que más aspiramos a preservar, independientemente de lo que esté ocurriendo. Es nuestro derecho de vivir. Mire, don Rosendo, es bien excelente su consulta, porque además del análisis estratégico de inteligencia de la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fiscalía General de la República, se ha contado con el invaluable apoyo de la Fuerza Armada, acompañando a las tareas de seguridad pública a la facultada, que es la Policía Nacional Civil. Es la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, quienes ríen la política y la estrategia de seguridad. Pero sin el apoyo de la Fuerza Armada no fueran posibles estos resultados. Hay una sinergia de trabajo y un espíritu de colaboración entre todas las instituciones de la seguridad y la Fiscalía General de la República. Aquí no hay protagonistas, don Rosendo. Aquí cada uno de los actores de los titulares informa en conferencia de prensa de la porción que le correspondió ejecutar y luego se hace una lectura en conjunto en beneficio del país. Centroamérica tiene tasas de impunidad para el delito de homicidio entre el 95% y el 98% solo en Centroamérica. El Salvador, previo a la estrategia del Plan Control Territorial, tenía 97% de impunidad en el delito de homicidio. Al finalizar el año 2023, la tasa de impunidad para el delito de homicidio oscilará entre el 8% y el 10%. 90-92% de efectividad y de los casos de homicidio del presente año se encuentran resueltos. Hay un elemento que me interesaba y que ya lo planteaba en la medición hacia el ciudadano civil, ¿cómo están respondiendo hacia la confianza que esperan los entes de investigación y de seguridad? Porque muchas veces hay celo y sobre todo, viendo los números que tiene El Salvador, es un proceso muy complejo el que viven porque es obvio que los parientes y familiares cercanos de los detenidos, una gran cantidad de ellos, antisociales, mantienen su reserva. ¿Cómo es el sistema de convivencia entre el afectado y el pariente del detenido? ¿Cómo han llevado esto? Porque ese es otro elemento que en un país que como el nuestro tiene también altos índices de pobreza, vivimos entre detenidos y afectados. Don Rosendo, en El Salvador las estructuras criminales de las pandillas se encuentran bajo régimen de máxima seguridad, no solo en el nuevo penal que construyó el gobierno del señor presidente Bukele, que es el penal de Tecoluca, con capacidad de hasta 40 mil privados de libertad, miembros de estructuras criminales de pandillas, bajo régimen de máxima seguridad, pero también hay otros recintos penitenciarios en El Salvador bajo régimen de máxima seguridad. No hay visitas de familiares a los penales de máxima seguridad, que es donde están los miembros de las estructuras de las pandillas. Además, los pandilleros por medio del régimen de máxima seguridad se encuentran en confinamiento y en observación las 24 horas del día, los siete días de la semana. Al interior de los centros penitenciarios están los custodios de centros penales que dependen de la Dirección General de Centros Penales y reciben el apoyo a solicitud de la Policía Nacional Civil. Y en el perímetro externo, los anillos perimetrales están custodiados por personal de la Fuerza Armada. Es decir, que aquí donde toca ser duro, alguien diría, no valen hasta aspectos puntuales de derechos humanos. Si hay que ser drástico, así lo ha puesto en práctica la Administración Bukele, doctor Sosa. Lo que sucede, don Rosendo, es que existe un régimen de máxima seguridad y en este régimen están establecidos cuáles son los protocolos de actuación, la ley penitenciaria y su reglamento. No son medidas antojadizas, sino que todo se encuentra bajo la legislación del sistema judicial y del sistema penitenciario salvadoreño. Además, en estos centros de detención de máxima seguridad no existe ningún tipo de comunicación inalámbrica o de telefonía. Las antenas de las operadoras de telefonía se derribaron, se quitaron. Además, el gobierno del presidente Bukele instaló bloqueadores de primera generación en cada uno de los centros penitenciarios, lo cual inhibe la comunicación hacia el interior y desde los centros penales. Esta fue una de las primeras medidas impulsadas por el gobierno del presidente Bukele en el 2019. Por lo tanto, las órdenes para asesinar y masacrar a la y los salvadoreños comenzaron a disminuir, así como las órdenes de las extorsiones y las directrices hacia los miembros de las estructuras de las pandillas en libertad. Por eso le mencionaba que es un sistema integral, es un sistema holístico donde no se puede analizar una medida por separado. Tenemos seis fases de la estrategia del Plan Control Territorial de la 1 a la 6 y en mi opinión no hay ninguna fase más importante que otras. Todas ayudan y todas han sumado para poder prevalecer el primer derecho que tenemos las y los salvadoreños, es el derecho a la vida. Acá, don Rosendo, venimos de un fin de semana con grandes actividades masivas en conciertos por medios de artistas internacionales, plazas, espacios públicos. La gente en El Salvador está disfrutando por primera vez la noche. Dos mil, tres mil, cuatro mil personas reunidas en plazas y espacios públicos estamos disfrutando de la noche, disfrutando de diferentes eventos que se han programado con motivos de las festividades de fin de año. Marco Antonio Solís, el buqui, estuvo el día viernes en el Estadio Monumental Cuscatlán ante más de cuarenta mil personas que se hicieron presentes a ese evento. Hubo otros eventos multitudinarios donde la población está disfrutando por primera vez lo que es el espacio nocturno. Muy bien, el doctor Ricardo Sosa con nosotros, Sal Banquillo. Vean lo bueno que resulta escuchar este tipo de medidas de un país que lo tenemos a horas de aquí de Tegucigalpa y a minutos de toda la franja fronteriza del sector sur y occidente de Honduras. ¿Por qué las medidas, incluso de estado de excepción que tenemos en el país, estamos bajo un estado de excepción que se ha venido prolongando en los últimos meses, no tienen estos resultados? Después de la pausa revisamos con Andrés Pavón qué hacer para intentar acercarnos a un 20% de esto que ha hecho en Salvador. Ya volvemos. Seguimos al banquillo, hemos escuchado una exposición muy amplia de los planes que ha puesto en marcha Bukele, presidente de El Salvador. Andrés, ¿por qué en Honduras, con tantas políticas, muchas de ellas buenas y positivas, nunca salimos a flote? Alguien dirá, y no sé qué tanta valoración tiene esto, que El Salvador brilla porque es un territorio más pequeño, pero igual Honduras ha tenido recursos, ha tenido la sana intención de la sociedad de colaborar, pero aquí seguimos expuestos. Andrés. Bueno, primero, para el doctor Ricardo, mi aplauso. O sea, un diálogo muy interesante, muy profundo, sobre una realidad que se está viviendo en El Salvador y que particularmente el entorno centroamericano está observando y lo observa como buen suceso, que puede incluso ser tomado como ejemplo para la implementación de algunas políticas en materia de seguridad en el resto de los países de Centroamérica y América Latina. Hay que tener claro, desde una visión de derechos humanos, que tanto en El Salvador como en Honduras no existe una política contraria. O sea, que la acción para combatir el crimen no está en contra de los derechos humanos. Sí, porque muchas veces, Andrés, perdón, hemos escuchado de que no se avanza mucho porque ustedes los de derechos humanos están ahí encima y defendiendo a personas que deben ser castigadas. Sí, esa es la percepción que tiene la población y los funcionarios encargados de combatir el crimen. Desde luego, porque en algún momento se sienten temerosos por la presión pública que nosotros, los defensores de derechos humanos, somos capaces de desarrollar en algún momento. Pero, como repito, igual que El Salvador, igual en Honduras, no es una política de violación a derechos humanos como se implementaban en el pasado, donde el fin fundamental era combatir el crimen, pero sin tener interés alguno por el respeto a las garantías mínimas ni a las garantías básicas ni, digamos, a los escenarios fundamentales que vienen a proteger los derechos humanos. Ahora, dentro de lo que mencionaba el doctor Ricardo, podemos observar dos elementos que son interesantes y que lo veníamos señalando desde el CODE cuando tuve la oportunidad de ser el presidente de esta organización y uno de ellos era precisamente el control territorial. Un Estado que está ausente de un territorio, un Estado que no tiene presencia en un territorio, ese Estado va a permitir que ahí sea un caldo de cultivo para el crimen, incluso que sea un corredor de diferentes formas y manifestaciones de la criminalidad, tanto organizada como la criminalidad común, pero sobre todo un nicho para el tráfico de armas y otro tipo de drogas que contribuyen significativamente en la criminalidad. El otro aspecto es el control de la impunidad. Si nosotros no somos capaces de controlar la impunidad, el crimen se va a mantener igual. La percepción que la población va a tener de las tasas de inseguridad va a ser la misma que tenía antes de que se implementaran algún tipo de medidas porque no hay control de la impunidad. Cuando nosotros reducimos la impunidad significativamente, ya no nos vamos a encontrar con aquellos casos que se estudiaron en Colombia que el homicida podría ser capaz de cometer de 1 a 18 y hasta 20 homicidios sin que el Estado pudiera intervenir en ese acto. Muchas veces intervenían los particulares y los particulares lo que contribuían era a generar una cadena más del crimen porque también mataban al sicario, mataban al homicida y ellos se volvían de alguna manera homicidas y podían caer también en esa frecuencia de 1 a 19 y hasta 20. Es que lo que tenemos que observar aquí, ¿cuál es la política fundamental en una estrategia de seguridad? Garantizar la vida, garantizar la integridad física, psíquica e incluso emocional, garantizar incluso lo que él decía, ¿no?, la cultura, las formas en que la gente puede manifestar su satisfacción en un espacio donde siente la presencia del Estado. Pero esto no se puede hacer solo desde una acción de saturación que llega la policía al barrio, que consideró que este barrio es sospechoso, que desde aquí se organizan y coordinan las acciones criminales. No solo es la saturación, hay que quedarnos en el barrio. O sea, el pueblo necesita la seguridad del Estado y esa seguridad se la va a garantizar el Estado de manera interdisciplinaria. No podemos tener solo policía, no vamos a tener solo militares, también ahí debe de estar la escuela, debe de estar también el pequeño centro de salud, debe de estar incluso en el caso particular de Honduras, el INFO, enseñándonos artes y oficios y eso es interesante porque esa es la presencia del Estado. ¿Pero hemos sido blandos en el país con algunas acciones concretas para el combate a la criminalidad? No, yo no creo que haya habido ablandamiento. Lo que considero es que en Honduras lo que ha estado sucediendo, que ojalá lo corrija las nuevas autoridades de seguridad, es que lejos de que la policía o los cuerpos de seguridad del Estado tengan control de la criminalidad, la criminalidad ha tenido el control de las instituciones del Estado y eso se refleja con hechos. Recientemente ha sorprendido a la comunidad hondureña un hecho que nos ha dejado pasmados. Un coronel director de un centro penal fue requisado con más de casi 500 mil empiras y ahora su defensor, lejos de defenderlo, casi públicamente lo está condenando. Está diciendo no, lo tenía para celebrar una fiesta y empezó a hablar de cariño, empezó a hablar de bondad, que esta fiesta era necesaria, porque esto y por lo otro. Pero al final este coronel de las Fuerzas Armadas que tiene la responsabilidad del control de la seguridad estaba siendo controlado. Y llama la atención que ese ejército, que la tendencia, Andrés, y no sé cómo están los datos del Salvador, doctor Sosa, ha sido que el ejército es más duro de penetrar. Pero aquí no pasó eso, aquí fue al contrario, aquí fue vulnerado. Aquí fue vulnerado en uno de los centros que fue construido precisamente como un centro para evitar que hubiese fuga de información, que la delincuencia pudiera tener control desde adentro, de algunos escenarios afuera, donde se podían ejecutar crímenes y otro tipo de actos que ponen en peligro y en riesgo la seguridad de la vida, la integridad física, como lo repetía anteriormente. Lo que no debemos de confundir es el tema de los derechos humanos, que puede ser como un obstáculo para que el Estado tome una decisión seria y firme en el control del territorio y en el control de la impunidad. Si nosotros garantizamos control de territorio y tenemos control de impunidad, es lógico que estamos entonces reduciendo de alguna manera las causas que contribuyen. No estamos hablando de causas quizás de naturaleza cultural o estructural, pero que sí contribuyen significativamente en la que la percepción del crimen se mantenga en la población y que los criminales puedan manejarse libremente en estos territorios sin el control del Estado. ¿Han encontrado ustedes desde la plataforma de derechos humanos la confianza también de la sociedad en denunciar, en quejarse, en estar confiándole a la autoridad a acontecimientos puntuales de los barrios? Y aquí hablamos de los barrios calientes, que sí los tenemos a nivel ya no solo de Tegucigalpa y San Pedro Azul, esto es de todo Honduras. Un ejemplo de la extorsión, Andrés. Sí, imagínate, es que, Rosendo, violaciones a derechos humanos como política de Estado, tanto en el escenario de Honduras como en el de El Salvador, no las vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar son casos aislados en un acto de saturación, como le llaman en Honduras, o en una acción de control de territorio. En el caso de El Salvador, se den hechos que pueden ser confrontados a la luz de los métodos o las metodologías o protocolos que está usando tanto la policía como el ejército para tener presencia en ese barrio, y que muchas veces la gente de Estado rompe ese protocolo. Y nos encontramos con situaciones que contribuyen, de alguna manera, en violarle los derechos humanos a algún ciudadano en particular, pero que no son políticas de Estado como el eje transversal. Lo que el Estado está percibiendo en este caso es trasladarle seguridad a la población, que la seguridad es un derecho humano. La seguridad a la vida, la seguridad a la integridad física, la seguridad a su entorno psíquico y moral, son factores que el Estado ha estado siendo señalado en el Triángulo 9. Debe revisarse este estado de sección y hacer un replanteamiento del tema de la seguridad ciudadana de cara al 2024, Andrés. Sí, y tiene que ser interdisciplinario. Deben incluso los organismos de derechos humanos tener algún papel que no se vuelvan como enemigos de las políticas de Estado. Van a ser más bien un papel fundamental al exigirle al Estado que la defensa de los derechos humanos sea un eje transversal en todas sus acciones orientadas a garantizar la vida y la integridad física. Muy bien, están con nosotros al banquillo don Andrés Pavón y Ricardo Sosa, expertos en temas de seguridad y derechos humanos. Una pausa, ya regresamos. Puntos sobre la mesa en el tema que hemos abordado hoy. En principio, don Andrés Pavón, se insiste mucho en fortalecer la policía y se habla de números, de más policías por cada habitante en el país. Pero otros países están llegando con la inteligencia artificial que ya nos va a compartir cómo han sido estos manejos en El Salvador, el doctor Sosa. ¿Cómo podemos involucrar a la policía y al ejército con tecnología de punta para acciones puntuales? Andrés. Yo creo que todo tiene que pasar por un proceso de capacitación. Hay situaciones a nivel global, incluso la guerra de Rusia contra Ucrania. Este conflicto que se está dando acá en Europa del Este refleja que los drones han sido el arma fundamental durante ese conflicto. O sea, la capacidad de las tecnologías en materia de seguridad y en materia de defensa vienen a constituirse como en el brazo fuerte de un Estado que aspira a garantizarle a su población la seguridad. Porque cuando nosotros tenemos seguridad, Rosendo, y eso se refleja en la comunidad, también trasciende nuestras fronteras y se vuelve como una especie de empresa, de industria sin chimenea, que también te va a arrastrar el turismo. Bueno, y aquí lo exponía el doctor Sosa en el tema que tiene que ver con el control de los penales, que aquí en Honduras ha sido un dolor de cabeza, un martirio permanente, primero para gobernación, luego para la policía, ahora para el ejército. Pero el Salvador, en medio de este plan de seguridad territorial del presidente Bukele, ha logrado tener controles puntuales con éxito, doctor Sosa. Es que la estrategia del plan control territorial no solo es en los penales, sino precisamente lo que hablaba el doctor Pavón, es llegar a los territorios, recuperarlos con el uso del poder coercitivo del Estado, que es el poder más violento que existe. Y es al recuperar el territorio, se tiene que sostener esa recuperación. ¿Y cómo lo va a sostener? Bueno, en primer lugar, con la presencia disuasiva del personal de la Policía Nacional Civil. En segundo lugar, tiene que llevar educación, salud, reparar el tejido social, servicios de agua potable, de energía eléctrica, que en nuestros países, en Honduras, Guatemala y El Salvador, han estado ausentes, incluso por más de 200 años de república. Entonces, la recuperación del territorio es la reconstrucción de ese tejido social que se había perdido en el caso de la República de El Salvador. Me parece también que es importante establecer que el combate del poder coercitivo del Estado no riñe con los derechos humanos. Lo que sí se tiene que hacer es una actualización y una reforma del código penal y el código procesal penal de los países. No podemos estar trabajando trabajando con leyes de hace 40, 50 años cuando no existían las tipologías delictivas criminales de las pandillas y cuando el crimen organizado transnacional tenía otro contexto. Por lo tanto, me parece que es mi respetuosa sugerencia al gobierno de nuestra hermana República de Honduras que busque el acercamiento con el señor presidente Nayib Bukele y con los titulares del Gabinete de Seguridad para que intercambien las buenas prácticas y que puedan hacer una lista de chequeo de aquellas condiciones que posiblemente se puedan impulsar en Honduras. El régimen de excepción desde mi punto de vista tiene que ser a nivel nacional de la República de Honduras y no focalizado porque si no de lo contrario las estructuras del crimen organizado y las pandillas tienen a moverse ante el anuncio de las autoridades. Recuerden que en los congresos en las asambleas legislativas siempre se demora una discusión. Estos minutos estas horas el crimen organizado los aprovecha para adaptarse y recomponerse. Por lo tanto además de una estrategia de una política de seguridad y una política criminal claramente establecida se deben de mejorar los mecanismos de comunicación y coordinación entre las instituciones. La gran pregunta es ¿existe esa unidad en los en los órganos del Estado que hay en El Salvador en la República de Honduras? Esa deberá ser la gran interrogante que deben de contestar para salvar vidas y para que Honduras deje de ser el país más peligroso y más violento de nuestra Centroamérica. Muy bien, gracias doctor Sosa por sus consideraciones y vamos a cerrar con Andrés Pavón para que nos responda esta interrogante que lanza un hombre que conoce de aspectos de criminología y criminalidad que son aspectos separados a nivel de la región y aquí hay un elemento que El Salvador ya lo experimentó por decisiones de la clase política pero contundentes del presidente Bokele. ¿Cómo debe actuar la clase política nuestra para tomar decisiones sin importar el cuidado del voto de cuatro años después? Que esos son los cálculos que al final terminan dañando muchas políticas y no solamente en temas de seguridad. Aquí involucramos educación, política económica que tiene que ver con el buen desempeño de la sociedad Andrés. Bueno, es que partir del diseño de un plan integrador que logre tener a los políticos pero también a los funcionarios que desde el Ejecutivo van a impulsar estas políticas. Desde luego que la reforma es fundamental. Tenemos nuevas manifestaciones del crimen. Tenemos también nuevas situaciones en el marco de los protocolos que en algún momento contribuyen a que se puedan generar algún tipo de actos no vamos a decir excesos pero actos que contribuyen a una violación de derechos humanos que igual debe de ser investigado para poder generarle confianza a todos los sectores a todos los actores involucrados. Yo pienso que desde los defensores de derechos humanos considerando que ellos no deben de estar aislados también deben de formar parte para que se consideren sus valoraciones en materia de defensa de derechos humanos pero no imponiéndolos como el rigor hacia la acción coercitiva que debe de generar el Estado para garantizar igualmente derechos humanos como el derecho a la vida el derecho a la integridad física esos factores deben de estar de ser de manera complementaria y tener en cuenta que no estamos en estos escenarios actuales frente a una política de Estado que tiene como fin último la violación de los derechos humanos o negarse a aplicar medidas en materia de derechos humanos sino que estamos frente a un Estado que pretende tener control sobre sus espacios sobre sus territorios sobre esos espacios con el fin de que no puedan ser estos lugares caldo de cultivo para incrementar la ola de violencia que actualmente estamos viviendo ¿Cuál debe ser la gran apuesta para este 2024? Más allá de las medidas del Estado de excepción de los números que da la Secretaría de Seguridad a través del doctor Sánchez Secretario de Seguridad que por cierto no son compartidos o no son compartidos por la ministra o la viceministra de Seguridad Yulisa Villanueva ya me responde esto solo tengo a don Ricardo Sosa que quiere tener una intervención ya al cierre adelante doctor Don Rosendo y doctor me permito sugerir respetuosamente que es urgente que Honduras diseñe una política criminal integral que esté fundamentada en el eje de la prevención pero que también tenga un control y combate efectivo y eficiente un trabajo en los centros penitenciarios atención a víctima y por supuesto la participación ciudadana y finalmente quiero recomendar que el personal de militar no está facultado y no está formado para dirigir centros penitenciarios me parece que eso es una de las situaciones que se deben de abordar de manera urgente y llevar a personas capaces hombres y mujeres formados en derechos humanos formados en criminología y que tengan el conocimiento para trabajar con la población penitenciaria y que desde los centros penitenciarios en Honduras también se desarrolle prevención lo importante es tener una visión de mediano y de largo plazo y caiga quien caiga no se tiene que estar pensando en cálculos electoreros que si el partido político que está en el gobierno en este momento le va a favorecer o no las elecciones en el próximo periodo se tiene que poner a las y los hondureños al centro de esta política criminal y si se trabaja en unidad yo estoy seguro que Honduras va a resurgir y será una nación también ejemplo a nuestra latinoamérica muy bien gracias doctor Sosa un abrazo y bendiciones muy amable por habernos acompañado igual feliz año Andrés un aporte final bueno sin lugar a dudas nos hace falta una política criminal integradora que estas medidas de acepción no pasen como medidas aisladas que no están articuladas a una a una finalidad última que debe de tener el estado desde el punto de vista estratégico que no aparezca como una acción táctica aislada de una acción estratégica a mí me parece Rosendo que por ahí deberíamos de empezar este nuevo año generando un debate interesante un debate de altura que logre involucrarnos a todos seguir discutiendo estas posibilidades de que seamos capaces de que el estado por fin pueda tener control de sus territorios muy bien muchas gracias a Andrés Pavón al igual que al doctor Ricardo Sosa que nos ha acompañado en esta entrega de hoy al banquillo por su sintonía muchas gracias gracias gracias